Estudiantes, el Grum está a la vuelta de la esquina. Como de costumbre, quien saca el otro rojo será el soberano Grum. Subí todos de uno a uno. Lo siento, soy nuevo. ¿En serio hacen que uno de nosotros luche contra el Grumeteo es el portador del miedo? No, eso no ha pasado en años. Es un secreto a vos, es que todos se mostran por los sorteos. Escondes en la palma de mano y finca que lo sacas. Toma, coge el mío, tengo un repuesto. Espera, ¿Quién luchará contra el Grumeteo entonces? Bueno, si nadie participa, normalmente es nuestro profesor, el señor Iron God. Hasta ahora ha luchado contra una serpiente, una gran aguja, Otulu, su suegra. ¿Cuándo encontrarás un trabajo de verdad, Brandon? Pau de hombre.